Entra el presidente y cerra la puta. A mí y a todos. Bueno, pues, sí. Bueno, pues, no pasa nada para pasar de bien conmigo, ¿eh? Venga, vale. Ya lo he visto. ¿Eh? Bueno. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Oye, se está feliz, ¿eh? ¿Eh? Javier, ¿cómo se encuentra usted? Bien. ¿Qué sientes siendo el dinero? A la compañera, ¿verdad? Mira cómo está el pulmón. ¿Ahora? El chocolate, ¿verdad? El desayuno es dos... Dos piecitas, dos trozos de turrón, ¿o qué? No, es esto... Magdalenas. Sí. Y un... Un par de onzas de chocolate. De chocolate, qué bien. Chocolate que nosotros podemos comer, ¿eh? Claro, claro. Siempre con cuidado. Claro. Son para los diabéticos y eso... Pero usted tiene pinta de cuidarse bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y de ver nada. Claro, hombre. Y una burbujita de champán, nada de nada, ¿eh? No. Ayer nos dio una bomba, ¿eh? ¿Así? Un poquito. De SIDA. Ah, bueno. De SIDA. Me reitero. Famoso en el mundo entero. ¿Qué sirve usted sabiendo que es el primer riojano en vacunarse? Ya, ya me lo está diciendo. Pero no tiene ni idea. Lo que pasa es que está elegido a uno que no es muy riojano. Es parte, nada más. No, no, porque no tiene llamador. Que yo soy de mi don. Y me salta todo en el país, hasta mis hermanos y todo. Y yo estoy aquí conmigo. ¿Quién es el Ollaudi? No, no. Pues no, no. Pequeño, pero no. Bueno, pues qué ilusión, ¿no? Ser el primero. Que qué ilusión ser el primero. Sí, eso me hace. Pues mira, vamos a hacer historia aquí, claro. Claro, claro. Claro, Javier, que va a hacer historia. ¿Qué la está haciendo? Claro, bueno. Tú como yo. Estoy pegando. ¿Qué estáis, periódico o...? Sí. Hoy salen todas. ¿Qué? Está bien. ¿Qué pasa? La pistola está. ¿Eh? ¿María qué le puede dar? Yo. ¿Qué estáis? Mira, yo tampoco la veía. Un segundo, ¿eh? Un segundo. María, estás con mierda de la cámara. Es que se lleva de la carnetación. No te veía. Muy malo. La pinja. Gracias. Hace tres días o cuatro me pusieron, no sé qué hacer, pero no para la gripe, sino para no sé qué. Y todavía no me muestro. El pichazo. ¿Estás nervioso? Un poco, pero bueno, son locos. Un poco. Lo que me... Es la... El pinzazo. El pinzazo. Vaya quitándose la chaqueta. Javier. Giro. No, Javier, quítate una manga. Javier, quítate la manguita de la chaqueta. Ahí, ya está. Así, fenomenal, Javier. Fenomenal. Bueno, Javier. Ya va. Esa es la quinta, ¿vale? Bien. No quiero ni ver. No, vamos. No. Vale, es la quinta. O sea, que voy a hacer historia, ¿eh? Con el pinzazo este. Ya está. Ya está. Ya está. Dale otro. A ver, ¿qué pasará? Ya está. Muy bien. Muy bien, Javichu. ¡Bien! Bien. El siguiente. ¡Javier, Javier! ¡Javier! ¡Javier! ¡Nos ponemos bien a todos! ¡Nos ponemos bien a la... ¡Nos ponemos bien a la... Nos vemos otra vez, ¿eh? ¿Tenés que meter otro pinchante? ¿Cuándo va? Que repitiremos otro pinchante, ¿verdad? No me importa, porque... Ha sido pequeño. ¡Ostras, vamos! Ha sido casi de broma... Cuando me van a luchar, así es de que son tres chicos de Jehová. ¡Ah! Vale, vale. Venga, buen día. ¿Vale? ¿Cómo a lucharos de abajo? No, no. 68. María Pontia, Rioja Cantabrán, con tonjuris, y no te importa. Rubio Rioja, Rubio Rioja. María Julián, te vas bien. Ya soy bien. Pero si parece de la nobleza, con dos nombres heridos, no... No, déjate. Es que soy más vieja. Oye, pero saca mi favorecida, por lo menos, ¿eh? ¿No te falta? Está guapísima. Que había sido la pelu y todo, hombre. No me ha puesto el gorro y al final. A ver. A ver, cariño, venga. A ver, rapidito. Le pongo lo que quieras. Ya está, Juli. Ya está. Ya está. Muy bien. Ya me puedo marchar. ¿Puedo venir aquí un momentito, por favor? Ahí, eso es. Muy bien.